Hola a todos, yo soy Janel90CB, me encontráis igual en Instagram y hoy vamos a ver cuál es el protector solar facial más vendido en Amazon ¡Bum! Aquí los tenemos En primera y segunda posición, Fusion Water de Isdín La versión sin color y la versión con color Ya sabéis que yo soy una gran fan de Isdín Así que dicho esto, paso a contaros todas las maravillas de este protector solar Primero vamos a hablar del protector solar en sí, de por qué me gusta tanto Y después os voy a comentar algunos puntos que creo que son muy interesantes sobre la protección solar y que quizás os resuelvan algunas dudas Bueno, antes que nada deciros que este vídeo no es para nada en colaboración con la marca Isdín Tenemos las dos versiones, la versión sin color y la versión con color Estos dos protectores solares se venden en farmacias y para farmacias ¿Y qué es lo que tienen de peculiar? Pues lo que tienen sobre todo y lo más interesante es la textura Están formulados a base de agua, no son nada nada grasos Este protector solar por lo tanto es oil free Es apto para todo tipo de pieles Pieles grasas, pieles secas, pieles mixtas Además lleva hialurónico por lo que también es un poco hidratante para la piel Y por su formulación puede ponerse en piel mojada Y esto creo que nos viene muy bien sobre todo para cuando sudamos mucho o estamos en la playa o en la piscina El formato pequeñito, así como lo estáis viendo Para mí es muy cómodo, te cabe perfectamente en el bolsillo La aplicación es con esta cánula de aquí Y otra peculiaridad que tiene que yo agradezco mucho porque es algo que me suele pasar con muchos protectores solares Es que no pica en los ojos No sé si os ha pasado de poneros el protector solar, salir a la calle y al rato estar llorando literal Porque se os ha metido el protector solar en el ojo y no hay forma de que los ojos dejen de llorarte Así de veces me ha pasado y no sabéis lo que agradezco que esta tontería no me pase Además su formulación es sea friendly por lo que el 80% de los componentes son biodegradables Así que para el cuidado de nuestros océanos pues es un punto completamente a favor Para chicos que la barba puede ser un impedimento a la hora de poner la protección solar La textura es perfecta La pega, el precio, ronda los 20€ Algo más, un poquillo menos según donde lo compréis, según el precio que lo encontréis Pero ahí está A pesar de ello creo que vale la pena invertir en este producto Que tenga una textura tan ligera, tan cómoda que ni lo notas Te ayuda a no olvidarte de aplicarlo y a que no sea un rollo aplicarlo Así que sí, a pesar del precio yo os lo recomiendo a todo el mundo sin duda En cuanto al de color, mismas propiedades, mismas maravillas Misma textura súper ligera, nada de grasa para todo tipo de pieles Y en cuanto al tono, tono único Es una cobertura muy ligera, simplemente da un tono como de buena cara Os va a gustar, si no os gusta maquillaros Pero queréis algo que os dé un poquito de tono para por las mañanas Pues este puede ser un muy buen producto para eso O si simplemente queréis un poco de tono para ir a la playa Pues un protector solar con color Que vais a llevar súper cómodo en la piel Y dicho esto, vamos a tocar algunos puntos sobre protección solar Que sé que os generan dudas, que me preguntáis muchísimas veces por mensaje directo en Instagram Y que quiero añadirlos también a este vídeo Por una parte, estos solares son protección solar 50 plus ¿Qué pasa con los que se venden como 90, 100 y todo ese tipo de cosas? ¿Son estos más flojos? ¿Son los otros más fuertes? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues realmente una protección 30 ya es una protección solar alta Y la protección 50 más es la protección solar más alta Porque si nos fijamos en la tabla que os pongo ahora mismo en la pantalla Si nos fijamos en la parte final de la tabla La diferencia de protección que te aportan los SPFs más altos es prácticamente mínima Y de hecho se ha consensuado, por llamarlo así, que la máxima protección que aparezca en los envases sea 50 más Ahora bien, algunas marcas como Isdim, por ejemplo, utilizan el 100 para otros de sus productos que tienen algunas peculiaridades con respecto a la protección solar Que son el caso de alergias y el de las manchas Es el Spot Prevent y el Active Unify ¿Por qué? Porque el SPF hace referencia a la protección contra los rayos UVB Y en ese caso es 50 más Pero, en particular, estos que os he comentado tienen una protección contra los rayos UVA más alta Los UVB son los que nos queman Y los UVA son los que producen, por ejemplo, pues las alergias y las arrugas Ojo, que no es que estos no lleven protección UVA También, de hecho, por desgracia he tirado las cajas y aquí no lo pone Pero en las cajas del mismo producto está perfectamente indicado Otras cosas que os quiero comentar El tema waterproof Que un protector solar sea waterproof No significa que tú te bañes y salgas del agua y el protector esté 100% en tu piel Significa que un porcentaje del producto se mantiene en tu piel tras el baño Por lo que lo más recomendable es volverlo a aplicar Porque el 100% del producto que hayas puesto no sigue ahí Por lo que no estás tan protegida frente al sol Poniendo 30 minutos antes de salir a la calle Y repetidlo, cada dos horas estáis expuestas todo el rato al sol En cuanto al orden de los productos El protector solar siempre va a ser la última crema que te apliques Te aplicas tu tratamiento facial Después tu protector solar Y ya el siguiente paso es el maquillaje si te maquillas Y por último ¿Cómo podemos reponer el protector solar cada dos horas? Si vamos maquilladas Y obviamente no te puedes poner esto encima del maquillaje Pues bien, sobre esto os recomendé los productos que a mí más me gustan en un post de Instagram Os voy a dejar el link en la caja de descripción del vídeo Y la foto en la pantalla para que sepáis identificar dónde está Os digo concretamente qué productos son mis favoritos Cuáles son para mí los más cómodos Porque ya os digo que sí, que hay soluciones Soluciones que son viables Y que en ningún caso te tienes que desmaquillar Y volver a poner el protector solar Y después el maquillaje Existiendo este tipo de productos Así que no hay excusa Si te maquillas tienes maneras de volverte a proteger frente al sol Sin tener que desmaquillarte No os vayáis sin suscribiros al canal para ver más vídeos Y también os recomiendo un montón que me sigáis en Instagram Si no me seguís todavía Me encontráis igual que el canal como el 90cb Porque por allí os recomiendo cosas De una manera mucho más rápida De una manera mucho más directa y diaria Que por aquí en el canal de Youtube Y nada más Que espero que os haya gustado mucho este formato de vídeo Hacedmelo saber con un like para que grabe más de estos vídeos Espero que os haya resultado muy útil Os mando un besazo enorme Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo